¿Sabes que el sobrepeso es una de las causas principales de algunos tipos de cáncer? ¿Qué es lo que te recomiendo para el sobrepeso? Porque es muy difícil a veces apegarse a una dieta o apegarse a un gimnasio, etc. Hay que por lo menos ir a una consulta con otro lobo. Una consulta para que entiendas qué alimentos sí te pueden dar muchas calorías y qué alimentos no. O sea, aprender un poquito a comer sano. Esa es la primera. Aunque no ibas apegado a tu dieta, pero cuando sepas estoy comiendo, por lo menos que estés consciente de que estás comiendo algo o muy tóxico o muy calórico o muy grasoso, estar consciente de lo que comas. Otra cosa bien importante es hacer ejercicio. Yo, la verdad, soy enemigo del gim. No me gusta, me da flojera, siento que estoy perdiendo mi tiempo, siento que cuando voy que no me está llevando nada. Llevo años pagándolo y realmente lo uso poco. Pero lo que recomiendo es que busques una actividad que te guste. Y no tienes que ser el experto en eso. Por ejemplo, igual te puede gustar jugar tenis y no sabes jugar tenis. Te buscas un amigo con el que más o menos tengas esa actividad, vas, te diviertes, pero te mueves. El chiste es que te muevas. Si el chiste es caminar, bueno, pues caminar una media hora al día, pero todos los días actividades que te hagan estar en movimiento, porque eso va a favorecer a que tengas menos sobrepeso y a que estés más sano. Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube en donde encontrarás todos mis videos.